¡Suscríbete al canal! 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 Lo dijo chicos porque es muy difícil La nota que estaba pegando E ir haciendo un vibrato sutil ahí Muchísimas gracias Wow Qué Qué artistazo de la puta madre Qué artistazo chicos Qué voz, qué vozarrón increíble Qué manejo, qué dominio De poder hacer este tipo De presentaciones, este tipo de Interpretaciones que te llegan Literalmente a todo el cuerpo Es una puta locura Una puta locura La rompe La rompe en cien mil pedazos Este hombre Espero siga avanzando Por favor, necesito que siga avanzando Porque con el talento que tiene Tiene todo Bueno, es que hay tanto talento acá Que a veces decís Este no, este me gustaría que gane Este me gustaría que gane Y después se te queda un lío en la cabeza Coménteme qué les pareció Qué les parece el como artista Yo creo que es un artista súper completo Súper, súper completo Nada, besos, abrazos Y nos estaremos viendo desde el siguiente Ahí, prontito